¡Ariba contenido! ¡Hurirun! ¡Tanquita! Y el día de hoy, bebés, vamos a hacer algo muy divertido que organizó aquí el señor Yami Ya, nos quiere hacer sufrir Ajá, no, pues... ¿De qué se trata? Bueno, les voy a explicar Recuerden la dinámica en Instagram Que nos mandaran preguntas y retos para nosotros contestarlas Bueno, aquí están Estas son las preguntas, estos son los retos Les explico Vamos a tener 5 segundos después de que lean las preguntas para contestar Si no la responden dentro de estos 5 segundos Van a tener que cumplir Reto enviado por... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy bien ¿Quién empieza? Oye, yo empiezo El líder, claro que sí La líder, no ¡Zaja, zaja, zaja! ¿Ningón y no? ¡Ningón y no! ¿Le doy la pregunta? ¿Qué es lo más difícil a la hora de bailar? 1, 2, 3, 4, 5, reto Bueno, para mí es un poco lento Muy bien, escoge tu reto No, previen revuente Alteraste todo Cuenta una anécdota paranormal Que hayan marcado tu vida Ah, sí, en mi cuarto tengo una secadora Y un día en la madrugada estaba desconectada Y alguien me la prendió Hola, amiga Siguiente Vamos, ¿quién va? No, sí Vamos a ver Venga, venga, venga No me sale Si fueras un animal, ¿cuál serías? Un perro No, o sea, una perra sorprendente, culpilina y elopuente, claro que sí Un perro ya no eres, ¿ok? No es cierto. Una perra. ¿Por qué la Karen? Ponle los lentes, ponle los lentes. Pero diciendo así. Bala Kardashian. Baisy no Baisy, Kardashian. Kardashian, Kardashian, Kardashian. Juan es el osador más grande del mundo. Bueno. Muy bien. Lo dijo bien, sí. Pacífico. Muy bien. ¿Alguna coreo que le quisieran cambiar los pasos? Sí, a Ejo. De Ejo. Siento que daría más. Nunca hemos hecho Ejo, wey. Pero yo le quiero cambiar a esa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Siento que dais volver, arreglo. Me iba con el coreógrafo de Ejo y de... Oye, o sea, cámbiale esto. Se va a tratar de cambiarle a... Sí, manoval va a contactar al coreógrafo de Ejo. Oye, la verdad, es que siento que le puedes dar más. ¿Qué dices? Párate hermanos por 7 segundos. ¡Qué ejercicio! ¿Dónde lo pusiste? Ah, no, ya Esperamos a sacar Sacar todas tus monedas En breves momentos tendremos un acontecimiento Muy épico 7 segundos De que Yael va a estar parado de manos Con ustedes Yami Yasuri Yamile Parado de manos Parado de manos Volvemos en un corte comercial Venga Tu música A ver, parate 7 segundos, ¿verdad? 7 Suenan los tambores Muy bien A ver, esas eran las españolas 3 2 1 1 2 2 Segundo por la unidad, si no va a tener otro reto 7 Y va Y... 1 ¡Ah! ¡Ah! La llevó a dos Casi me dio la mazuca Última 7 segundos es mucho Ok, 7 Y va Es un reto, es un reto Y él lo hace todo 1 2 ¡Ah! 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 Quiero hacer cosquillas, espérenme, espérenme Vamos a hacer un poco de cosquillas ya por favor 5 segundos los 7 segundos que decían el temporizador nos va a decir 8 segundos porque luego el primero nos pasamos 1, 2, y va yo que lo voy a hacer lo voy a hacer está todo bien padre me sentí mal vago ya vi donde son los puntos de él al rato al rato ya lo saben la cosquilla la cosquilla a ver cuál es la ciudad más pequeña del mundo el batitano bien fácil así que no voy yo me lo voy a mover ay se lo va a mover vaposo como santa cachucha de los mares a ver que es más grande un átomo o una célula cuando hacemos mi química básica es la célula porque si fui a la primaria y secundaria no es cierto yo fui a la primaria y estudié química no es cierto era la secundaria era la secundaria quien vaya a la primaria no se pedo quien va te la voy a mover muy bien muévelo muévelo cuántos lados tiene un exógeno un exógeno dos tres cuatro cinco reloj pero si dijo a tiempo el seis dijo mal exágono dijo oxágono yo no conozco el oxágono dale vas tú o yo vas tú o yo ya cuándo habrá un nuevo dance cover este mes no ya se acabó ya se acabó reto no otra vez reto porque no va a ser este mes todavía estamos en enero bien 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 reto reto pobre ya para los que tengan duda es el próximo mes todavía estamos en enero febrero es otro mes exacto muy bien ayer estamos probando ese video en enero y no valió creo que es el otro día de enero no mañana pero mañana lo vas a hacer hoy 30 de enero amigos feliz cumpleaños mira otra vez hazme el honor por favor me siento bien malvado al entregar los retos ay uy este no lo ve haz una figura de origami ay a ver a ver voy a por una hoja voy a por una hoja voy a por una hoja ay no voy a decir la típica del orejito bien ay 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 vamos a ver si todavía me acuerdo de hacer la que estoy pensando en hacer así claro todas ya dobladas sorprende sorprende a ver a ver el super origami a ver yo quiero que hagas una paloma de estas como japonesas no no yo quiero un elefante cuidado con las penesas única se está rompiendo la hoja no ya ya se le rompió todo bueno vamos a ver uno ya ves los buenos y los rival tres espérate dos segundos uno otro reto vamos vamos hasta que le toquen el chile yo creo que tal vez sí que fue el malvado que puso como un chile que va a char diez nueve bueno esto lo pones por dos en el niño para que siete seis tres cinco cuatro tres ay hijo ya pues esto es tardado no quieres origami no quieres enchiladas pues las enchiladas también son media taradas y te mueren también si son tardadas tú no debes ser enchiladas mínimo una media hora de taradas haciendo una de ricas enchiladas enchiladas y si no quieres el pollito listo no más no más está congelada no 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 pues ya fui y regresé en seis meses me dormí, amanecí lavarse ropa lavarse ropa lavarse ropa gracias ¿alguien puede lavar mi ropa? es un terrible mira no se había pasado con el barquito mira ya es un barco ya ¿qué? un barco con dos sí y ya sea titanic ay ya lo estás grabando muy bien aquí el barquito es titanic lavarse ropa lavarse ropa lavarse ropa y ya y ya compa chac si quieren saber por qué sabe hacer esto y a él les traer a esos chaquitas te le dabas un humor nooo sí quedó chido la verdad sí bravo se tardó medio siglo por amor por amor para todas las tablas sí aquí le puedes mostrar más qué belleza qué belleza qué belleza en este día el amor y la amistad lavarse ropa pídanle pídanle muchos origamis a Jael se ven en 50 manos oye mi trabajo puestas paposo ¿quién va? va el que next ya no ¿por qué nos quedamos con Jael? el que next el que next vándle los besos una vez ay espera mi celular espera tú ahora le das tú ya listo lo puedes leer ¿tienen pensado ser otro grupo como Tavni? eeeh sí la pregunta la pregunta es cerrada sí es cerrada si quieren dudas ya tenedos pueden ser chiquiendo Tavni ajá todo está en el Playground pero ahora men tiene el Playground tiene pensado ser otro grupo como Tavni pero no un Tavni Ya, piensan hacer presentaciones y conciertos, sí, muy precisamente, que mejore y todo. Cinco, ya no, reto, ya, ya, no es cierto. Sí, sí, sí. ¿Y a mí qué? ¡Reto, reto! ¿No está tocado? Sí me tocó reto. Lo del paranormal lo agarré. ¡Ese no cuenta! Pero es el que... ¡Ay, no! Esto es imposición, esto no se vale. Es que las propuestas hicieron los tales bebés hermosos, hermosos papeles. Esto es violencia hacia mi persona. Es violentar mis derechos. Puedes demandar. Puedes demandar a mi Playground. A mi empresa. Ah, dice, describe a un integrante del grupo en cuatro adjetivos. Ay, bueno, está bien. Mira, no eres así de que tipo, ya saben. No es cierto, esto no es por tiempo. No es cierto, olvídalo. Este... ¿Cómo eres? Ah, no es cierto. No, pues sí, es. Es alto. Es muy dormilón. Y parece siempre una tortuguita porque es muy, muy lento. Es como si estuviera... ¿No es que la tortuga era ya, era? No, pero es que él... Él es del cuello. O sea, porque sabe como que sacarlo muy así. Pero tú porque eres como muy... Más a tu talento, amiga. ¿Ve? Y por eso. Y es muy comelón. Ya, cuatro adjetivos. Te pasaba uno, sí, muy bien. Alto. Alto, dormilón. Lento. No es lento. Y es... Comelón. Eres... Snorlax. 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 ¿Quién va? ¿Alguna coreo que no va por ser muy difícil? Uno. No existe. No hay. Uno. Muy bien. Reto. Reto. ¿Quién? Tiene que decir uno. Sí. Dice cuál es, pues no. ¿No? Sí. Díganme, ¿no? ¿Cuál hemos sacado? Digamos, ¿no? La que tú y yo queremos sacar, pero... ¿Cuál? Pero eso es por falta de tiempo. No, es cierto. ¿Por qué no se organizan? Las de ese 21. ¿Y qué dice? ¿Que es imposible? No, nunca dije que fuera imposible. Las agaditas son dormidas. Seguimos. Reto. 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 Mira, el que viene está bien fácil. Así que yo digo que ya lo hagan. No, 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 no. No, 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 no. Ya querías lo remover. Ay, perdón. ¿Qué tal si hay una coreo que saque BTS que es todo parado de manos? No lo vas a poder hacer. No lo dudo, pero... Bueno, te bailes con las manos, ¿no? Con las manos, ¿no? Al revés todo. Te guardo un poco real, pero... Sí, yo también. Bueno, esperen, nunca sabemos cómo es el tema. Sí, exacto. Esa bien sorprendente. ¡Ay, perdón! Sí, pero eso es lo que jugo, siempre. Te trates, yo no sé. ¡Ay, ya él! ¡Ah! ¡Uy, disculpa! ¡Oh! Discusión. 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 Ah, no es cierto. A ver, va. Ya, es el momento de Cardan. Déjenme robar el Spock. Ven, siguen. ¡Y siguen! ¡Me voy! ¡Ya! No, no es cierto. Ya, que otro, va. Este es mi trabajo. Ya, va. Ok, ya. Dí el siguiente trabalenguas. ¡Ah! ¡Ah! Momento random, lo siento. Cuenta cuántos cuentos cuentas. Pero más rápido. No, rápido. ¿Qué vas a contar? Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Sí, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta, cuenta, cuenta. No, no, ya vas a cinco segundos. Cinco, 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 cinco segundos. Va, cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco, si no cambia de reto. Va. Ok, o sea, dice así. Cuenta, 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 cuenta. Porque si no cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Ok, lo dijo. La locutora. Y lo dijiste en tres segundos. Y lo dijo. Ya ves. Ya ves. Es creer en ti. Ya ves. Ella es su propia enemiga. No se puede. No se puede. Muy bien, sigamos. ¿Quién sigue? Sí. Reto ya. Sí, reto ya. Me gustan los ricos. Vas a ser uno, amiga, porque te encanta. Cuando los veo en otras personas. ¿Cuál es el segundo nombre de César? César no tiene segundo nombre. ¿A mí? No, no lo tienes. No, no lo tienes. No, no lo tienes. Me sigo insultando. Siete segundos y me sigo sintiendo. Diez segundos y me sigo sintiendo insultado. Once segundos y ya. No, no, no. Ya. No tiene segundo nombre. ¿Y la chevia dónde queda? Esa es que se les gusta. Ya no es porta. Chevia. Chevia es su azuquita armazcabado. Entonces. Pero si él decidió tener segundo nombre, la verdad. Mira, hasta que no me lo caiga legal. Para mí no existe. Si no está en la línea, mira, no. Nomás. Ay, ni nada. Puedes venir a demostrar tu maternidad. Maternidad. Maternidad, maternidad al mismo tiempo. No es cierto. Tienes razón. Solo tengo una. Vas. Espera. 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 Muy bien. Canta la flauta. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que más te molesta de una persona? Que sean hipócritas y ya. Tres segundos. Te tardaste demasiado. Me dicen. Igual te molesta más cosas, yo lo sé. Yo sé qué reto. No, sí. Pero la que va a le molestar. No sé qué reto, güey. Yo sé que quieres reto. No. Es un reto, dale. Ya. Uy, uy. Espera, ¿va a ser un reto? Di tres partes del cuerpo. Di tres partes del cuerpo que más te gusten de un integral. Esa es muy cochina A ver, ¿a cuál elegiré? No, a nadie, que no diga a nadie, gracias Oh my god, oh my god Y ahí ya poniéndose guapo y así Me voy a elegir a mí, güey O sea, güey, eso es No, nadie, güey, no, güey ¿Quién sabe a qué va a elegir, güey? ¿Quién sabe? Ah, lo digo mejor, de tres, uno, ¿no? Baja, mejor, más equitativo Para que no se peleen por la atención ¿Ah? Mi spot ¿Te da eso, no? Hola, tío Hola, nena Ok, ahí yo ponía un pavión de mi cara seco Esperando que digan algo bonito de mi cara Baboso A ver, bueno, empiezo con las damas De Carmen, me gustan mucho sus manos ¿Tiene bonitas manos? En T-Rex, en ya Piti, ¿cuál de acaso? No sé, son chiquitas, son bonitas, son suavecitas ¿Qué te gustan? Gracias Ay, de César Ay, gracias ¿Me gusta lo blanco de sus ojos? ¿Cómo el amor? ¿Va? De César, te dejo mi trabajo De César, me gusta No sé si lo debo decir Me gusta su trasero Qué feo Qué feo que sea tan superficial Y solo se fije en las buenas cosas Es que lo tiene muy bien formado Es que lo tengo Es de capsulita, pero Está, está puesto Es inyectado No, no es cierto Te Chael, me gusta Velo, velo Velo ya, así mapeándolo, ¿no? El niño, el niño de veras Le encanta cómo se duerme Te Chael, me gusta Su complexión No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Cuál ha sido tu momento más vergonzoso? Uchalas, he tenido un montón Así que me eché un pedo en una clase de matemáticas cuando todos se cayeron Y no me da vergüenza porque al tiempo me sigo riendo de esa anécdota, entonces es un momento muy gracioso para mí Pues sí, obviamente No, escucha bien todo lo que dije, mira, lo dije rapidísimo para que no me gana el tiempo Me salió una flatulencia cuando justamente No, 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 porque justamente todos se callaron y después salió ¿Pero a poco volví a llegar? Ah, pues esa vez Ah, es que no conté toda la historia, pero pidió tiempo todavía, entonces Ok, cuéntala Estaba el profe, le dijo, ponen silencio a todos, entonces todos guardaron silencio en eso, salió el gasesito Y yo me empecé a morir de risa, pero esas risas que me ponen rojo y todos me vuelvan a ver así Y todos Y hasta el mismo profesor se estaba riendo, entonces dije, de nada, desalegre la clase ¿Y qué grado fue? Iba en secundaria ¿Pero qué grado? Iba como en segundo o primero, no me acuerdo Qué vergüenza, ahí no te podaron con buen El perro, el perro Me llaman el perro, desde entonces me llaman el perro No, la verdad no, o sea, ya me conocía No Ya sabían, que era César, entonces César Algo normal en él No, no Les placeré Y yo sí O sea, muy trasero, pero tiene sus consecuencias amigos ¡Es poderoso! Yo, todo lo que es, ahora brilla amigo Olé los plentes, ay, ya hola Ella es el periódico Ok, sigo yo Quien bajas Oigan, muy bien, muy bien ¿Quién dijo? Yo solo sé que no sé nada ¿Sócrates? Ya, ya lo dijo Me hacías que decir Ah, no sé No lo sé ¿Y quién es la verdad? Yo creo que es rito Preguntó, preguntó Preguntó, respondiste con otra pregunta Exactamente Y sí, vamos a decir, Mócrates Ok, voy a decir Preguntó, preguntó, preguntó Muy bien Esmael, esmael Venga, vamos a dejarles un momento de triunfar No puedo bailar por ella No, y la tomo en su regla Puedes bailar conmigo, no hay problema No Sí Va a bailar Es su amigo, ¿no? Al final todos conmichitos como amantes No Finalmente Lo sale I also La semana How to help desde esto Venga la mano Eras T LAN Self Truth Entitiendo El No C ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Algo? Reto. Reto. Ya, 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 ya. Carretitas de carpeta con calcetines de las manos. ¡Buenos brazos! A todos nos suelen. A ver, ¿qué son estos calcetines? Nada, espera. Y en los momentos más regresamos con este acontecimiento número 2 que presenciaremos el día de hoy en nuestro canal Dugney Planet, claro que sí. En punto de las no sé qué hora es, vamos a presenciar este momento épico histórico donde Daniel Cortés va a realizar una carretilla con calcetines puestos en las manos, lo cual es súper dificultoso, lo cual no sabemos qué pueda pasar, lo cual sí, dificultoso. Están limpios. Y entonces, no creo que estén limpios, pero aún así, vamos. Claro que estén limpios. Qué feo cae a Daniel. Pero, ¿cómo le queda si cayó? No, es cierto. Bueno, volvemos con Ana. Bueno, ¿tú lo vamos a cargar entonces? Sí, yo grabo. Claro, ¿no? Claro, claro. Sí. Ahora sí, cuanta chiquita. Como siempre se quiera. Ni siquiera me puedo sostener, me duelen mucho los brazos. Fue lo que yo le digo. Vale. Pierna uno. Pierna dos. Venga, ponte duro. Ya. Venga. Venga, ponte duro. No, 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 no. 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 Venga. Venga. Hola, venga, hola, venga. ¿Qué? Venga, ponte duro. ¿Qué? ¡Ah! ¿Ya me estaba chocando el pie? ¿Qué? Ahí, amigo, esto lo voy a matar. ¿Cuándo? Venga, pierna uno. Dale, dale, dale. No te lía, ya. No se puede. De nada. Quiero hacer que te haga un chiquito no nos en la mano. Venga, va. La, 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 la. ¡No, no, no! Gracias por ayudarte, porque acá no pude más. Bueno, pues está un poco derrotado, pero lo intentó, ¿qué le importa? No siento vibrazo, tú ves. Te vamos a empezar y una semana muy pesada. Voy o no. ¡Venga! 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 ¡No es así! Eso no va a hacer que te aguantes más. Yo siento que voy yo. Y esta hasta muy papa, ¿cuál es la capitán de México? ¡CDNX! Muy bien, reto. ¡Claro que sí, claro! ¡Panteste bien! ¡Yo contesté bien! ¡Yo también! ¡Eso es injusto! ¡No, no, no! ¡Retro! ¡Tagney no es justo! ¿Algo en tu vida es justo, amigo? ¡Tiene lógica! ¿qué dice? haz el pasito de hombros de Ixi ay pues va bueno está bien 5, 6, 7, 7 ¡Jay! 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 Mira el superno de la mexicana, llevado de effective ¡Muevelo, muevelo! ¡Reto para allá! ¡Reto para allá! ¡Ferro Mararia! ¡Jay! Hoy, Mariano empieza, no ha acabado No, pues justamente Reto, reto, mira, la cajita te llama Demuestra un talento oculto que tengo A ver, a ver Cinco, seis, siete A ver, no, yo pensé que era el otro Otro, otro, otro A que te recuerda A ver, escríbanos Escríbanos, escríbanos Pero si pueden mover chido los Los estos, los estos es mágico güey mi cara se mueve toda hasta se me mueve el labio me da la emolia no lo intenten en casa por favor ustedes pueden mover el labio como a mi su reto fue por culpa suya muy bien piensa buscar éxito en latinoamérica o también en corea también en corea, claro que sí, queremos dominar el mundo casmín casmín en el mundo sí, 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 se lo logra no sé, sí, sí pero eso es pregunta ¿a qué damos tu primer beso? a los cuantos 13 ay que vale vamos ay, envidiosa qué, cuántos años, eh, cuántos años tiene un lustro? 5 50 no me acuerdo 5 no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo escribe Tagmi con tu trasero o sea que tú tienes un buen trasero obvio pero ajá, qué haces ok, a ver, a ver, a ver, qué sale muy bien, espera, espera, esto tiene que estar cerca pero piensa lo que tienes que hacer ya para acá o sea, no, ya para acá meto el latino palito de latino ah, una santa de llena latino latinoamérica latinoamérica ahora la G amiga la G gancho la G gancho la N es palito 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 gotorrinolaringólogo 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 ok, pollo 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 que más opción ya señora qué es lo más raro que puedes hacer esto ah yo no puedo aplaudir con los brazos con los brazos ok sí, está bien está bien sí no puede no puede lo máximo es ahí es que por ejemplo ahí ya volteas unos los brazos aquí a la madre o sea, es lo más que llego no, yo no puedo es lo más que llego it's my ego vientos, vas ya ah, eso lo va a tomar sí nadie me va a tomar el tiempo ve a ti qué sentido nadie me va a tomar el tiempo vas quién escribió la quién escribió la odisea número 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 era ya se acabó ahora ya es Homero Homero de qué época de la ay ya no estoy entregando la historia pues tiene que decir Homero tutti y me voy a hacer la época de mi bueno bueno, es el pasando ya ya reto y tú ni yo haces un reto ¿qué te parece? No, no, ya, ya, eso es injusto. Ah, pues a veces odie ella. Sí, sí la contestó bien. Muy bien, César, hazlo usted. No toca lo último, no se vale. Hazlo, no. ¿Eh? Me dejaron ir a vivir con ustedes. ¿Quién te dio permiso? No, por eso le toca el reto. ¿Por qué? Sí, vale, vale. Pero yo no tengo la culpa de que esta pregunta esté más descrita. Me agradecele a la Tagger. La Tagger fue tu culpa. Nosotros te amamos. Te amo mucho, pero yo ahora te doy reto. A ver, ya. Ay, bueno, no. No, 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 no. El de atrás pone el reto, el de atrás pone el de acá. Como el chile. No. No, 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 no. No. No, no, no. Pero yo se ha mordida y tragada. Masticada no. No, sí masticada, masticada, masticada. Como quieras. ¿Los lavaste? Sí. Amaste, vale. No. ¿No? No, lo cumplí así. Mira. Tienes que ir a lavar. Has comido cosas peores en la calle. No es cierto. No hay que lavarlo. Sí, lávalo. No quiero una indicación y al rato mató una semana. Con jaboncito. No. 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 Ra. Rico. Ra rico. Todavía te suele sentir. Gracias, eh. No se vale, no. Ya. 5, 6, 4, 3, 2, 1. Ah! ¿Cómo me pide? Ah! Ya, lo que sí es llegar Es el de bebé, ah, te quedas no Ni se ha pegado Ni le ha pegado Venga, 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 venga Voy a vomitar Es la cara, no le quedo Sí me chido y no pude pasarmelo, aquí está Delicioso Lo mordí, eso ya es gananciar ¿Cuándo fue tan divertido? Pues a ver hazlo tú No fue divertido, soy decepcionado Parece Parecen los del gym Bueno tengo toda la La boca así Mira ahorita hasta el labio Vamos hasta el labio El labio Ya me iba a agarrar los ojos con Como ya es En un viaje Ven ese detrás de cámara Es muy épico Aquí se le ocurrió el reto del chile Y ya te empieza a arder Gracias Gracias Bueno Eso es todo Si les gustó este video Dejen sus comentarios Ay que me fue el baño Si les gustó este video Déjenlo en los comentarios Si quieren que hagamos segunda parte De retos y preguntas Díganos también Para que hagamos parte 2 Sí Y pues muchas gracias Tiders alienígenas Saben que las amamos Gracias por el apoyo Recuerda dejar tu like Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas ningún video Así es Pero sé que hemos estado un poco muertos En redes sociales Pero ya no Ya no más Esto lo hicieron intencional Para que se para de hablar ¿Verdad? ¡Bien! 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 ¡Bien!